La privatización del lago de Coatepeque es lo que denuncian miembros de diferentes organizaciones ambientales, ya que aseguran que los que mantienen negocios a sus alrededores sean apropiados de espacios públicos. Esto no es simplemente crecimiento empresarial, este es un acto que es violatorio a la ley salvadoreña, porque la ley prohíbe el robo de los recursos públicos. Aseguran que esto afecta tanto a turistas como a personas que se dedican a la pesca. Tener acceso a estas tierras para poder disfrutar de la belleza de la naturaleza. Organizaciones indígenas miembros del Moviac se unen para pedirse respete en estas tierras, ya que son sagradas para ellos y significan fuentes de ingresos económicos para muchos. Hicieron un llamado a la Fundación Coatepeque y a la Alcaldía del Congo, para que trabajen por velar por un buen funcionamiento de los espacios públicos. Con imágenes de Henry Santa Cruz, informó para Noticiero TVM, Rocío Cruz.